Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a comenzar con la serie de Halloween de este año 2020. Es muy importante mencionar que muchas de las ilustraciones que van a ver este mes de octubre son ilustraciones que yo ya realicé el año 2022. Si ese es el caso con la ilustración que van a ver el día de hoy, les dejaré el link en la cajita de descripción. Lo importante chicos es que quiero que se den cuenta del aprendizaje y la evolución que uno puede tener entre la actualidad y un año antes. Este canal se basa principalmente en la evolución natural gracias a la práctica y a la auto enseñanza. Por lo tanto es muy válido cometer errores, es muy válido comenzar con dibujos muy sencillos, quizás con una idea muy grande en tu cabeza y que al final te quedas corta con las herramientas que tienes para desarrollarla. Lo importante es que quiero que vean de que es muy posible la evolución y que esto no se hace de un día para el otro. La evolución sobre todo para dibujar el cuerpo humano, diferentes facciones, jugar con las luces y las sombras, eso no se obtiene de un día para otro. Esa habilidad es muy difícil de lograr y esa es la idea también de este canal para que ustedes puedan ver la evolución al día a día de estas ilustraciones de moda. Bueno chicos aquí ya los dejo con el video de la ilustración de Halloween el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 recuerden darle un like a este vídeo seguirme si tienen alguna duda la pueden dejar en la cajita de comentarios yo con mucho gusto les respondo recuerden que también me pueden encontrar en tiktok facebook e instagram y también recuerden que hay vídeos nuevos en este canal cuatro días a la semana lunes miércoles viernes y domingo recuerden darle un like también a los vídeos cortos así que yo también les agradezco mucho porque los vídeos cortos han tenido un gran impacto dentro del canal así que si pueden chicos revisar los vídeos cortos pueden hacerme preguntas darle like o dejar un comentario si les gusta bueno chicos con eso me despido y yo ya los veo en el siguiente vídeo